¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, el gusto es mío. Lucía, me gustaría ir a tu infancia y preguntarte qué imagen de mujer Tengo la imagen de mis dos abuelas que eran potentes. Más que mi madre. Mi madre era una mujer potente, pero más eran mis abuelas. Mi abuela paterna, emigrada a los 18 años, tenía eso de los emigrantes que tienen una nostalgia de volver, nunca volvió. Y tenía una fuerza de lucha porque creo que armar una vida en un país distinto debe requerir eso. Y peleó con muchas circunstancias de su vida. Y mi abuela materna que venía del campo era una mujer bien feliz y era la reina de la casa. Y ella predicaba siempre esto. Y mirá qué autoridad que tiene. Y mi madre lo tomó de ella. No puede ser que estemos todo el día trabajando en la casa y no percibamos un sueldo. Le decía a mi abuelo, que mi abuelo era vallista, toda la reforma de Valle muy bien, pero se olvidó de esto. Y yo escuchaba aquello. También tenés una hermana gemela. Sí, somos siete hermanos nosotros. ¿Y las dos fueron al colegio de monjas? Sí, fuimos a las hermanas domínicas. ¿Ahí había alguna imagen de mujer que intentaban imponer? ¿Cómo te sentiste? Yo tenía la contradicción, yo la tenía en otro lado, porque mi padre era vallista y el pacto de ellos, no sé cómo se produjo, era que mi madre se ocupaba de la educación y de otras cosas. Entonces, este... ¿Otras cosas de...? No, las decisiones en educación para los hijos eran de mi madre. Entonces mi madre nos mandaba a una escuela católica y a mis hermanos también. Y mi padre era totalmente ateo. Entonces uno estaba ahí en la contradicción. ¿Por qué? Pero bueno, igual eso fueron preguntas que uno se fue haciendo cuando era chico. ¿Cómo eras cuando te sacaste la credencial? ¿Qué había en tu cabeza en ese momento? Bueno, yo me la saqué temprano porque por consejo de mi madre tenía 17 años cuando me la saqué y todavía las elecciones faltaban un poco. Perdóname que te lleve a este lugar. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo eras, Lucía? Bueno, yo tenía una cantidad de planes. Siempre estuve claro lo que iba a estudiar. Me gustaba la arquitectura. Yo escuchaba a mis tías y me parecía que se complicaban demasiado la vida. A ver. Porque, por ejemplo, se iba a casar y pasaban cantidad de detalles que era esto, que era lo otro, que era la casa. Y yo decía, no, no, yo en esa no me voy a meter. En esos líos no me voy a meter. Quiero ser libre, independiente. ¿Te parecía que eso no era ser libre? Sí, me parecía que eso te limitaba. ¿No? Te limitaba en la vida. Bueno, no tenía muchas amigas que pensaran lo mismo. Porque, de hecho, la pirámide de las mujeres en esa época era muy aguda. Hasta sexto de escuela tuve un grupo fijo, que éramos unas 45 compañeras, más o menos. Al liceo pasamos la mitad y a la universidad llegamos tres. Y no por razones económicas. No te estoy hablando de ese tipo de impedimentos. Por razones sociales. En realidad, la facultad de arquitectura no era tanto como la facultad de ingeniería. Pero en 400 alumnos, que era lo que tenía en esa época, no sé, no me acuerdo de la proporción, pero éramos muy pocas. Y ahí empezaste la militancia. No, empecé antes la militancia. ¿Antes de la facultad? Sí, sí. Mira, cuando yo estaba en segundo de liceo, que era el año 58, empezamos a ir con un asistente social a trabajar los fines de semana en lo que hoy llamamos asentamiento y en aquella época se llamaban Cantegriles, ahí por Aparicio Sarabia. Y bueno, y hacíamos, ayudábamos, hacíamos trabajo social, hacíamos juegos con los chiquilines. Y entonces, ahí se me despertaron todas las preguntas. Porque esa situación de pobreza permanecía, no aparecía nada para solucionarla. Entonces eso me decía, bueno, hay que ir por otra parte, hay que estar donde se corta el ajo. Yo me hacía esas preguntas. ¿Y ahí en la militancia habían cosas que las mujeres no podían hacer? Teóricamente no. No, porque no te olvides que este país es de vallista. Y Valle le dio el voto a la mujer tempranamente y la pelea de Valle porque la mujer estudiara fue el origen de la creación de la femenina. Entonces, teóricamente nadie te iba a decir que no. Aunque el poeta de la patria, yo le pongo comillas porque esto de Zorrilla de San Martín no me gusta, estaba en contra de todo eso. Y hay actas parlamentarias que la supe leer después. ¿Y entonces en los hechos? En los hechos podía ser exótica. Tenías que buscarte tu lugar, tenías que afirmarte en el lugar. ¿Y cómo te lo buscabas ese lugar? Yo me lo buscaba porque estaba convencida de que tenía que estar ahí. Pero entonces, en la militancia, igual había que, tal vez, redoblar algún esfuerzo por tratar de ser... Sí, redoblábamos y teníamos que a veces hacernos el lugar bastante a carácter o, bueno, no pedir permiso. Estar. ¿Pasaba que no te escucharan porque eras mujer? No tanto, porque el ámbito, en realidad, la universidad era un ámbito pequeño, no llegaba a 15.000 alumnos. Creo que la modalidad de la organización estructural de la Facultad de Arquitectura en donde se trabajaba en talleres y se promovía la participación, te daba solideces para participar, ¿viste? Después, en una asamblea, esto, lo otro, era más fácil. ¿Crees que se invisibilizó la mujer en la dictadura? Sí, pienso que sí. Porque, mire, hay alguien de que nadie habla. Acá hubo un personaje en la dictadura que fue, usá, que fueron las madres. Mucho más comprometidas que los padres. No, no tengo nada contra los padres, pero las que se jugaban la ropa por los hijos que estaban presos eran las madres. Eso fue así. ¿Y eso crees que no se cuenta? Se cuenta menos de lo que se debía contar. En realidad, en eso que llaman marcas de la memoria, debería haber una marca de la memoria por todas esas madres que estuvieron así, que eran imbatibles. Imbatibles. Por eso a mí no me llama la atención el fenómeno de las madres de Plaza de Mayo de Argentina, ni otros, lo vi en Turquía, las madres de la plaza también las llaman allí, no me llama la atención para nada, porque acá en Uruguay se dio, lo que pasa es que no está tan sobre la mesa. Sin embargo, estaban y eran las que, fueron las que, las que sobrellevaron los mayores embates y eran guerreras. ¿Sos feministas? Bueno, el término no dice nada porque tienen 40 definiciones. ¿Qué es para vos ser feminista? Bueno, para mí el feminismo y la igualdad en toda la extensión de la palabra, en el concepto del manifiesto de los iguales de la revolución francesa, iguales hasta bajo el techo de nuestro hogar, decía el manifiesto. en ese sentido, no comulgo con determinados extremos, capaz que porque tengo 75 años, pero no comulgo con determinados extremos. ¿Crees que no es necesario ni siquiera para luchar tal vez contra un machismo? No sé si ese es el camino de lucha porque yo he visto esto. Esto es un cambio cultural muy fuerte que hay que dar. Los cambios materiales van mucho más rápido, pero los cambios culturales son cosas lentas, muy lentas. Entonces, si tú estás en la capital, puedes tener una percepción de estos cambios, pero si tú te paras en cualquier otro punto de la República, verás que va mucho más lento. Y, por ejemplo, en esta campaña electoral me pasó una cosa graciosa, pero que me habla de eso y que uno tiene que tener en cuenta. Estábamos en las internas, yo promocionaba la votación a Carolina Cose, nosotros habíamos elegido en mi sector, justamente la habíamos elegido porque entendíamos que era la hora de poder promocionar una mujer y estaban pasos de los toros. Entonces, estábamos en una actividad pública en la calle y cuando termina un paisano de esos que se empilchan para ir a los actos políticos con todo, me dijo totalmente de acuerdo con lo que usted dijo, porque concuerdo en esto, en esto, en lo otro, pero hay un punto que no estoy de acuerdo, yo no voto mujeres porque hablan mucho, me dijo así. Entonces, yo pensé a mil que le contesto, pero yo tenía que adaptarme, entender lo que él me estaba diciendo, yo no le podía hablar ni del machismo, ni esto, ni lo otro, porque no me iba a entender. entonces le dijo, dígame una cosa, en su casa, cuando hay un problema, ¿quién lo resuelve? Mi señora. Y si tiene que pagar cuentas, refinanciar algo, mi señora, y todo era mi señora. Y bueno, ¿no le parece maravilloso que en la conducción de un país haya una mujer y nos resuelva todo? Entonces me dice, no hablo más con usted, convence una piedra. Me dijo, bueno, ese señor no era, diríamos, no tenía ni un odio a las mujeres, ni nada de eso. Era producto de una cultura del interior, del interior, porque en el mundo de la ruralidad más interior es un mundo muy masculino. y entonces no lograba, por más que uno si lo hacía razonable, él seguía el razonamiento, él no lograba entender porque nosotros promocionábamos a Carolina. Y bueno, que Carolina fuera ingeniera, era todavía más estrafalario. ¿Y por eso no le parece importante el movimiento como tal? Sí, me parece importante, pero creo que le erran muchas veces en el discurso, porque con el discurso que se hace en Montevideo, a ese señor no le llegás. Tenés que tener una aproximación desde otro, desde su vivencia, porque yo traté de ir a la vivencia de él, en la que el centro de esa familia era la señora de él. Y eso él me lo reconocía, pero después no podía saltar a la otra parte de la sociedad. ¿También crees que hay una expresión, que hay ciertos machismos en el ámbito doméstico? Que hay tareas que se dan por sentado? Sí, no, en el ámbito doméstico hay... Sobre todo pensando en esto que vos decías, en el interior del país, ¿no? Sí, 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 en el ámbito doméstico hay, y en el interior se ve más que en Montevideo, porque los matrimonios venían siendo concebidos no como un plan de vida, un proyecto común, un equipo, y entonces había como roles fabricados, que era lo que a mí me chocaba de mis tías cuando las escuchaba hablar de sus casamientos. ¿En tu casa no hay roles? Ah, no, yo siempre me hice plan de vida mi pareja, es más, yo, un consejo que le doy a los jóvenes, si tú abrazas algo en la vida, puede ser una profesión, un proyecto, la política, o lo que sea, eso tiene que estar compartido por la familia o por tu pareja si es lo que tenés, porque si no, se producen, ahí se producen desavenencias, yo no tengo horarios, pero si no tuviera una familia que entiende lo que yo hago, eso termina en un desastre, ¿entendés? Pero cuando vos tenés el mismo proyecto de vida, ah, ahí la cosa cambia totalmente, por eso a mis compañeros de sector les digo, lo primero recluten a la familia, si no, no vengan de vuelta porque tienen que trabajar ahí donde están conviviendo, tenés que compartir la idea ahí, el primer círculo es el chiquito, el de la familia. Te voy a llevar al parlamento, quiero que me cuentes de esa primera, ¿te acordás de esa primera vez que entraste? Sí, este, un lugar también concebido y perdóname el paréntesis, para los hombres. Sí, sí, ni había baños en el edificio viejo, cuando hicieron el edificio viejo que ahora en el 2025 cumple 100 años, no pensaron en baños para las mujeres. Hubo las prioneras que fueron algunas senadoras y diputadas coloradas, después aparecieron algunas del Partido Socialista y Comunista y más tardíamente del Partido Nacional. ¿Crees que el sistema político uruguayo es patriarcal? No, yo creo que ha cambiado muchísimo, hay personas patriarcales, más bien, yo no lo generalizo, ahora apareció un diputado electo que veremos qué resulta, pero dijo algunas cosas bastante gruesas. Y hemos peleado por, por ejemplo, se daba que las mujeres participaban en determinadas comisiones y no en otras. Había temas de mujeres y... Claro, nosotros nos propusimos ir a presupuesto, hacienda, industria, para demostrar que éramos buenas en todo. Había que demostrar. Y sí, había que demostrar, siempre tenés ese karma, pero, ¿qué vas a hacer? Había que demostrar más por ser mujer. Si yo guerrero, la que viene después que yo, ya va a heredar un centímetro que se avanzó y ella le heredará otros centímetros a la siguiente, ¿entendés? Esto es de largo plazo, pero si no se empieza la lucha, nunca va a estar. Pero yo nunca fui partidaria de la cuota, aunque la voté. No estás de acuerdo. A mí me parece que no ayudó porque si no está la voluntad política de los partidos, echa la ley, echa la trampa y se vio en la legislatura porque te ponen en dos responsabilidades después te hay que elegir y hay una forma de que ingrese el suplente. Pero abierto a que haya más mujeres desde que publicó hasta ahora. Cuando pusimos en el departamento del interior encabezando la lista porque el más probable que salga es el primero de la lista porque en Uruguay está esa de... Sí. Y la demografía estamos todos acá en Montevideo. Decidimos encabezar la lista. Había gente que dudaba si recogería votos y no. Y nosotros pusimos las primeras representantes del interior. Ahora tenemos unas cuantas de esta legislatura. Ahora, Lucía, ¿la mujer ejerce distinto el poder? Sí, completamente porque somos distintos de los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Cómo decirte? Nosotros somos... Tenemos la capacidad de atender 40 problemas a la vez. Y los hombres se focalizan más en una sola cosa. Pero nosotros podemos estar mirando acá y escuchando allá y estar atentos a lo otro. Eso nos da una posibilidad interesante si la sabemos explotar bien. naturalmente somos así las mujeres. Entonces, cuando le sacamos punta de eso es fabuloso. Ahora, ¿por qué cuesta tanto ceder el poder? Esto que decíamos, nunca superamos, por ejemplo, el 25%. Ah, bueno, porque el poder cuesta cederlo en todo, en el nivel empresarial, en todos lados. El que tiene poder no lo va a alargar nunca, graciosamente. Hay que medio sacárselo. ¿No crees que cuesta más cederlo porque es una mujer? Sí, puede ser, sí, sí, que cueste más. Pero, es interesante ver esto. El pueblo guaraní, porque en realidad acá se habla mucho de los charrugas, pero lo que dejó más huellas fue la nación guaraní, ¿no? Las mujeres guaraníes, hay estudios de antropólogos, eran tremendamente libres y tenían un papel mucho más igualitario que en otras etnias y cuando viene y cuando viene la conquista fueron oprimidas por la conquista española, ¿no? Las conquistas españolas las mete hacia adentro de las casas. Ahora nosotros estamos tratando de sacarlas. ¿Y para vos el feminismo no tiene que ver con la libertad? Sí, tiene que ver, claro, porque si te ponen límites a la vida plena y creo que hoy hay mucho más libertad. Por ejemplo, a mí me queda de lo más cómodo usar pantalones por una razón de que la ropa para mí es la más cómoda, ¿no? Ahora, eso no era pensable en la época que yo ingresé a la facultad no iba nadie de pantalones. Para poner una cosa chiquita pero simbólica. Y me he preguntado ahora en el tiempo qué hubiera pasado si a mí no se me ocurrió. Después la rompimos con la minifalda, ¿no? Porque yo soy de la época en que empezó eso. ¿Te ponías minifalda? Sí, sí. Era maravilloso cuando apareció la minifalda. Era una revolución. Pero, ¿qué hubiera pasado? Por eso yo ahora antes de entrar te contaba, le contaba a las muchachas que estaban ahí en el maquillaje que tengo una foto de mi padre cuando estudiaba ingeniería había en la foto una sola mujer en la esquinita y con un sombrero así de ala ancha, un pollerón. No sé cómo se sentiría esa señora. Esa señora tuvo que pelear con vientos huracanados para estudiar ingeniería en esos años, ¿no? que esa ciencia estaba asociada solo a los hombres. Pero sin embargo hubieron Juanita Pereira que fue la primera que se recibió de ingeniería y otras que fueron abriendo cancha y menos mal que estuvieron. Me alegro que hayan estado, ¿no? pero me pongo en los zapatos de la lucha de ella. Yo tengo, yo heredo de eso pero tengo que dar una lucha para las que vienen atrás. Ahora, hay que cuidar mucho el lenguaje porque con el lenguaje no se puede agredir a quien tú quieres convencer, ¿no? Yo te lo voy a contar desde otro ángulo. Cuando nosotros recién aprobamos la ley del matrimonio igualitario, una persona de mi conocimiento me dijo, mira, ese señor vino y me dijo, mira, quiero que me lo explique porque yo quiero entender. No estoy, no es que esté a favor o en contra, quiero entender porque en este momento se aprueba eso. Bueno, estuvimos rato, rato hablando y me dijo, tal, es razonable, bueno, entendió el tema pero dice, pero ¿sabes en el fondo de mi alma que siento? Me dijo, si viene mi hijo y me dice, me caso con Ramón se me va el alma al pie. Ahora, ¿eso quiere decir que él rechazaba ese cambio? No, que él tenía que hacer un esfuerzo para asimilarlo. El cambio cultural en el corazón de él todavía no había... ¿Te parece que pasa lo mismo con el feminismo? Pasa lo mismo porque hay gente que determinado lenguaje feminista no lo entiende. Entonces, yo he hablado mucho con mucha gente que conozco de la prolijidad del lenguaje si quieres avanzar porque no se trata, ¿cómo decirte? Puede haber un momento de, por ejemplo, el 8 de marzo mirando la manifestación que se da que por suerte es a veces más grande la variedad de carteles es para hacer un libro, ¿no? Todos son carteles diferentes. Yo no me alarmo de eso. Pero hay carteles que otra población más atrasada no los entiende. ¿A quién le estás predicando con esa consigna? ¿Al ya convencido o tú quieres traer para esa movilización para encontrar el lugar que las mujeres tenemos que tener a toda la población? Si no encuentras el lenguaje no lo vas a conseguir nunca. Entonces, yo a la parte del lenguaje le doy una importancia enorme a eso. y si se comunica mal una idea perdiste. Bien. Y en lo de la mujer es delicado porque en realidad las consecuencias pueden ser malas para la sociedad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias.